El Alcacalde Hola mis amigos, ¿cómo están? Mucho gusto saludarlos. Acá les habla Edwin Gerson, Javier Javier, su alcalde de Ipala. Aquí recordando nuestros viejos tiempos, como cuando nosotros no teníamos baños en la casa. Entonces aquí estamos al aire libre, miren. Miren mis compas, aquí le estamos reempujando. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva los viejos tiempos donde nos limpiamos con hojitas! Y ahora solo mañas son que el baño es... Que no hay toallitas, que no hay jabón, no hombre. Nosotros debemos de ser así, bárbaros. ¡No! Ahí vamos. Hasta ahí va saliendo. Un saludo. Bueno, ¿cómo? Sí, es raro lo que vieron. Ahora, como bien dice el caballero, nunca debemos olvidar nuestras raíces. ¿Y por qué no darle una boladita de vez en cuando a la milpa? O sea, está bien ayudar al campo. ¿Por qué dicen que la política huele mal? Se ve mal y sabe mal. Entiendo lo de las raíces, pero lo de no lavarse las manos con jaboncito. Alcalde, esas ya son cochinadas, o sea, es un porquería, está feo. Bueno, casi todos los políticos tienen las manos llenas de miérdoles. Pues sí. Ahora, este alcalde, en lugar de presentar su 3 de 3, presentó su 2 del 2. Y usted lo vio. Bueno, se lo borramos tantito. Y dice que se limpia con piedras y ojalá no se vaya a equivocar y agarre una volcánica que hay en el CEU. Sí, o una de obsidiana, o un cristal de cuarzo, o una piedra de base todavía caliente. Este video lo querían convertir en un cortometraje, pero salió un churro y ahí lo dejaron. Lo peor, de ahí se fue un mitin a saludar bebés de cachetitos. ¡Qué bonito, niño! Se me hizo conocido el alcalde. ¿Es el alcalde de Cacahuamilpa? No, de Cacáxtla, creo. No, de Popotla. ¡Sas! ¡Qué horror! De allá por el popo, ¿no? No, vamos a dejarlo ya, es una cochinada. Bueno, en otras noticias, bendice el dicho, en todas partes se cuecen habas. Y esto nos queda muy claro, porque en redes sociales está circulando un video en donde vemos a unos diputados brasileños intercambiando... Ideas para mejorar la situación del país en el Congreso. No, 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 no. Intercambiando esto. Son unos descarados. O sea, están intercambiando las famosas estampitas del álbum de fútbol del momento, el álbum Panini. ¡Sí! No están trabajando en pro de la nación, o sea, están haciéndose güeyes. Estampitas del mundial están intercambiando estos diputados y a mí algo de todo esto, hay algo que me ofende. O sea, el cinismo, la pereza, la falta de respeto a los recintos, a las instituciones, a su país. No, 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 que los sobrecitos del Panini están a 14 pesos, o sea... ¡Un robo! ¿Dónde vamos a parar? ¡Sí, no se puede! Bueno, hay un paquete de mil, ¿no? Sí. De mil quinientos varos, y ahí trae todas. No trae todas, ojalá. Pero trae algunas. Ahora, ya me imagino, acá, o sea, el diputado Casimiro Tuculeiro, ¿tiene usted la palabra? ¿No? No, pues yo quería ver si me cambia alguien a este Miguel Ayun por un Messi. Me urge y tengo dos chicharitos. Me seré como árabe, ¿verdad? Son de Yucatán. Son brasileños de Yucatán. No sé. ¡Paren de sufrir! ¡Paren de sufrir! Ahora, lo que pasa es que han tenido una semana muy tranquila. O sea, nada más metieron a un expresidente dos años a la cárcel por corrupción. O sea, que eso no quita mucho tiempo, ¿verdad? En fin, al menos estos intercambian estampas en el Congreso de aquí y intercambian cosas diferentes. Por ejemplo, aquí intercambian contratos de gobierno. Sí, moches por coches. Bueno, dicen que hasta esposas. ¿Ah, sí? Dicen. Bueno, igual estos compas brasileños andan compra y compra sobrecitos para ver si sale uno con premio y se van al Mundial. ¿Como el del Alcacalde, dices? Sí, efectivamente. ¡Qué horror! Hay una manera mucho más fácil de ir al Mundial. Con Hyundai, ganarte un viaje a la Copa del Mundo Rusia 2018 es muy fácil. Lo único que tienes que hacer es lo siguiente. Ir a tu distribuidor Hyundai más cercano realizar una prueba de manejo recibirás una Fortune Box que tiene un premio. Entre ellos habrá viajes al Mundial y lo mejor es que todos ganan. Recuerda que con Hyundai ya estás camino a Rusia. Gracias, Mariana. Y ahora veamos lo que tiene que hacer la autoridad. La autoridad está para hacer respetar la ley sin distinciones, aunque a veces comete errores pequeñitos. Fíjese, había unos policías que vieron a un niño sentado en un bar chupando, bebiendo. Pues sí, es inaceptable. Y entonces los policías, cumpliendo con su deber, por la propia seguridad del niño, lo sacaron a la calle y se enojó mucho el niño. Miren lo que hizo. Aquí está el niño que vieron los policías, pero ese no es niño, es el niño judiño. Y está muy enojado. El señor Patiño, porque esos no son de niño. Mira, ahí está, óiganlo. Está muy enojado. ¿Por qué lo detienen, señores policías? Si solamente se estaba tomando una cervecita con unos cacahuatitos y esperando a unas chiquitas que se iban a sentar con él. O sea, ¿por qué? Además, por más que tome, a él no se le puede subir. Es físicamente imposible. O sea, esto es lo que la ley describe como una infracción muy menor, ¿no? Entonces, sí. Por más que le puse la atención, no entendí qué idioma habla. ¿No oíste? No. Es un palumpa. Está bien. No cabe duda que esos policías cayeron muy bajos. Bajísimo. Sí, sí, horrible. Había escuchado los rumores, pero nunca pensé que fuera neta que Margarito dejó hijos regados por toda Sudamérica. Fue feo. Ahora, es irónico, de verdad. Que yo aplicaba la misma cuando me agarraban tomando cuando era menor de edad. Les decía, no, no soy niño, soy hijo de José Ramón Fernández. Porque éramos como del Forge, José Ramón, no te enojes. Cambiando de tema, si pensaban que en el salón de clases no había nada más terrorífico que un examen sorpresa, o el clásico, güey, maestro, no va a pedir la tarea. Sí. Pues están muy equivocados, porque nada asusta más a los niños en los Estados Unidos a que se aparezca en su clase del kinder el presidente de la nación. Mire usted. Donald Trump. Ahí está Donald Trump llegando al salón de clases. ¿Cómo no se van a asustar? O sea, eso es el equivalente de que en México te llegue un requerimiento de hacienda. Sí, es feo. O que tu mujer te deje un recado que diga, tenemos que hablar. Bueno, ni siquiera los proctólogos ven chiquitos tan asustados. Tan arrugados. Bueno, no sé, pero bueno. Lo bueno es que los niños a esa edad ya traen pañal. Si no, hubiera sido una tragedia. Imagínese la intendencia. Son unos ilusos estos niños. No saben que Trump se alimenta de los gritos de los niños y de las lágrimas de los migrantes. O sea, por eso está tan bien alimentado. Tan rellenito. Tan rellenito el señor. A lo mejor les avisaron que Trump iba a estar ocho años en el poder y así reaccionaron. Pues sí. Ahora, esto nunca pasaría en México porque la mayor parte de nuestra clase política jamás ha pisado una escuela. O sea, nada. Y así como reaccionaron los niños, reacciona Melania cuando lo ve desnudo. Y con la luz prendida. Deportes. Nuestra mente insana en cuerpos sanos. Marianita. Qué gusto, Marianita, otra vez. Ay, a tus órdenes. Con cuidado. Oigan, dicen que nunca es tarde para hacer deporte y este señor de la tercera edad... ¿Este? No. Bueno, parecido. Este contemporáneo de ustedes nos demuestra que a su larga edad todavía... ¿Su larga edad? Su larga edad todavía se puede subir a los patines y hacer esto. Vamos a verlo. Vamos a ver qué fue lo que hace Bob Bird. Bob. Bob Pájaro. ¡Órale, con Bob! Bob le raspa, pero como los grandes. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hubo, qué hubo? ¿Qué onda con esos rebases? ¡Qué habilidad! Oye, pero como que Tebastecano le está cayendo también a Facundo, ¿no? Lo veo. Lo veo ya. Ya tiene pelo. Ahora, no está patinando. Más bien está así de... ¿Qué? ¿Cómo me bajo? Lleva dos años dando vueltas por ahí. ¡No se quiten! ¡Frenenme, culebras! ¡Frenenme! Es que solo iba a dar dos vueltas, pero como ya tiene al Skymer, pues perdió la cuenta y se siguió y se siguió y ahí sigue. Todavía ahí sigue dando vueltas. Así que chiste, o sea, si se cae, ¿qué se va a romper? ¿Los dientes? Ya ni tiene. La neta, lo hace muy bien con los patines y eso que en sus tiempos las ruedas eran cuadradas. Dices, ¿en sus tiempos de él? Y los de ustedes. ¿Saben por qué sigue dando vueltas y más vueltas y más vueltas? Porque a su edad, pues ya como a la nuestra, pues no se para con nada. Lo divertido es que no son patines normales, son de control remoto y sus nietos lo están manejando. Pero deberían de aprenderle algo a su compañero de primaria y mantenerse un poco más activos, que ya esa falsita está acá. Gracias, mi hijita. ¡Pulpo! ¡Pulpi! ¡Pulpi Dios! ¡Pulpi Dios! ¿Qué quieres, Pulpo? Se acerca la liguilla, buenas noches. La cosa se pone dura, muy dura, de cara a los ocho boletos para la fiesta grande. Y ahora, este fin de semana, ¿quién podrá más? ¿Los regios o los chilangos? ¿Los capitalinos? ¿Los hachis o los chalé? América contra Monterrey. Dice así. América 3, Monterrey 2. Tigres contra Cruz Azul. ¡Pensalo muy bien, Pulpo! Aquí ni le pienso, aquí ni le pienso. Tigres 3, Cruz Azul 0. Y por cierto, Universidad contra Puebla, o sea, Felinos contra Camote, siempre le saco a Eduardo a esta apuesta. ¡Pumas 2! El Puebla 0. ¡Puras mentiras! Oye, pero eso fue un togol, Pulpo. Yo no sé si lo vieron, pero te mando un togol. Pero no se vayan, no se vayan, ¿de qué importa? Porque más adelante les tenemos una clase de vergüenzas terribles en el final feliz. No puedo dormir. Ya me dio pendiente que el pene esté sucio. ¿Cuántas veces te tengo que decir que te pongas condón para que no traigas regalos a la casa? No, que el partido esté tan sucio como todos los demás. Tengo miedo. No tengas miedo, tranquilo. Va a ganar el candidato. ¡Que por cierto, soy yo! Confía en mí. Mi pene está limpio. Siempre me he cuidado de que no me caigan en la maroma. Tranquilo, va a ganar mi pene. Terminemos todos juntos empapados de información. El final feliz. Usualmente, deja eso. No lo entiendo. Es que usualmente hay gente de edad como tú y yo que le tienen miedo a la tecnología, pero las nuevas generaciones también a veces sufren cuando no entienden. Mire usted. Diga un comando. por favor. Podría repetir. Que se va a enfadar. Hazlo, tú, corre. ¿Qué digo? Yo que sé, tíalo. Podría repetir. Que se va a enfadar. ¿Pero qué digo? Cancelado. ¿Y ahora qué va a hacer? Se ha enfadado. Espérate, espérate, creo que se ha enfadado. No, 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 no te vayas, no te vayas. No te vayas, Adolfito. Adolfito. Que sí se va, que le vale mal. Pero, pero además, Adolfito es un traidor dejando ahí a su familiar a merced del coche asesino. ¿Qué onda, Adolfito? Se va a alojar. Eso es del diablo. Vamos, vamos. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.